Estamos llegando a la parte final de este evento Sale, suena y dice las medias negras Que le mostró pa' las piernas tuyos con medias negras Desde el mancho de la barra lanzaba miradas en piernas Comiendo con tus huevos, con tus pasiones terenas Era una mujer extraña, se ha llegado a hacer ropa Me acerqué y le dije hola, por invitarse una copa Ella dijo que a mi leo, un chapaña por favor Y yo vivía mi encendida, de lo que es que a mi me cruzó Y ella daba en el regalo, el comienzo yo y yo Dando de bien que bailamos, dijo claro por qué no Su pez me ha pegado en el río, la sangre me agotó Y después de dos tensiones, en la boca me dejó Ay, en un hotel de paso, las medias negras botaron También volaron distancia y en su cuerpo aterrizaron En su leve comunión, los dos cuerpos se juntaron Quisimos llamarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé qué hora se marchó Solo hay de las medias negras que me dejó en el burón Te he buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió Con tus medias negras, pero mi alma se llevó Saludos cordiales para la linda quinceañera Las amiguitas de Patricia Herrera Y todas sus lindas amistades por ahí, claro ¡Gracias!